Eh, lunes Moneyworks El mundo quiere dinero Moneyworks Se arregla tu dinero Moneyworks Si me quiero educar Dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Y si no hay pa' emigrar Todo money, money, todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero Funny, funny pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo, que Dios to' la ve Que por más que tarde lo veré caer Que somos más lo bueno y tenemos fe del dinero Ya lo veré No vendo mi alma, lo lograré Seré el más grande, no olvidaré De dónde vengo ni cómo voy Moneyworks Moneyworks Se arregla con dinero Moneyworks Moneyworks Yo digo las cosas como son No quiero ninguna, ninguna aceptación Tampoco vengo a pedir perdón Porque mis sentimientos se volvieron la canción Yeah No me vale mucho como tú me ves Sabes, tú me llegas solo a los pies Para mí ser grande es un interés Ser un buen humano para mí es un deber El dinero ya lo veré No vendo mi alma, lo lograré Seré el más grande, no olvidaré De dónde vengo ni cómo voy Moneyworks Yeah El mundo seré dinero El mundo seré dinero Moneyworks Se arregla con dinero Moneyworks De corazón De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz De corazón De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz Moneyworks El mundo seré dinero Yeah, 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 yeah Moneyworks 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 Se arregla con dinero Yeah Moneyworks Moneyworks Loni Loni Lunatico Loni 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 Y me encanta ya lo hace independiente Vamos lento, vive Vamos lento, que si nos aturamos No disfrutamos del momento Y lo vamos a arruinar Dale lento, dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela En la escuela loca Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Si no pa' pedirme perdón Y perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otra género pa' sentirme macho Yo soy el hijo de mami Yo soy el mismo muchacho No soy el de antes, no soy el de antes El que imitaba en arte traficantes Ahora pienso en la familia de Chapa adelante Desde que lo cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe En mi vida tengo fe Sé que no soy un santo Si lo hago opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Si no pa' pedirme perdón Si no pa' pedirme perdón No importa lo que a mí me quieren O farra en los amaneceres Solo quiero sentirme high Pa' mí el amor ya no hay Daría a todas las mujeres Y también todos mis placeres Para superarme a mí mismo Que sea el que quise mi madre Ya se sabe Que la vida es corta Yeah, yeah Pero nadie Creo que le importa Yeah Y ahora, y ahora lo veo con nitidez Nitidez Todos los errores en HD Esta niña se fue a los 20 Estaba ciego con un par de lentes Y lo que me llegó a la mente Solo va a ser agradecido Y lucho por ser un guerrero Que pa' eso que yo he nacido Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Yeah Pero lucho por mejorarme Yeah Y lo hago con el corazón Yeah Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción Yeah No solo más pa' superarme Yeah Si no pa' pedirme perdón No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo Un poco humor Se volvió ese chico Que habló en mis canciones Esas madrugadas Hermosas conversaciones Se volvió ese chico Que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Yeah Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Ese retortolito no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Porque toque tú solo sabes Chico con par de más traves Pero sincero Ah, verdadero, bebé Secretos que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo Si a tu cara Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Tira mucho al que está pendiente de la cita Ah, 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 ah Es tan volvada y quien la ve tan bonita Ah, 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 ah Estoy pa' ti y siempre beba Bebamos la noche entera Ya, mame, baby Nos fugamos Estoy bien la noche Que eres independiente Y si te ve, ya lo sé Que tienes interés Baby, ya, mame, baby Nos fugamos Un mensaje mío Ya mismo te pones bien elegante Ya, 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 aquí sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte Ya, quiere la llama cuando tienes frío Al menos, chica, eres muy sensata Te vas cuando tus padres están dormidos Y lista pa' perrear, bebé, a los ata Ya, mame, baby Nos fugamos Estoy bien la noche Que eres independiente Y si te ve Yo lo sé Que tienes interés Baby, ya, mame Baby, nos fugamos Uno, dos, tres, comienza la acción Ella es fanática de la atención Canta pulmón justo esa canción Que le cambió toda la dirección Ya que es ex, no quiere más No quiere llanto, no quiere nada Quiere gozarla, quiere escapar De lo que era su realidad Ya no está puesta para el tramo Lo que quiere es gozar No pecar Solo quería alegrar la calma No responsabilidad Na, 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 na Yeah, yeah, yeah Baby, ya, mame Baby, nos fugamos Estoy bien la noche Y eres independiente Y si te ve Yo lo sé Que tienes interés Baby, ya, mame Baby, nos fugamos Vamos Ah, tiramos el que está pendiente La cita Ah, está molvada Y quien la ve tan bonita Estoy pa' ti y siempre veo Vivamos la noche entera Mamá, baby, nos jugamos hoy en la noche Y eres independiente y siempre Ya lo sé, que tienes mentes Baby, ya, mamá, baby Nos jugamos Lonely Lonely Yeah, yeah Sé que tu alma se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Sino que te ha ganado el placer Yeah, yeah, yeah Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby Y es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro Baby No somos nada Nada que ver Aún así Si quieres verme Quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Yo se lo daré Yeah Mujer Yeah, yeah Lo prohibido Lo prohibido Es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes Verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby Que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada Que ver Aún así Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Es poner callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah Y yeah Porque ella quiere placer Ella quiere placer Quiere fuego en su cama Yeah Y yeah Porque no se lo da a él Yeah Mujer Pienso que te ama esa semana Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate y haga nada el placer A las doce me llama A las doce me llama Yeah Yeah Y yeah Porque ella quiere placer Yeah Mujer Quiere fuego en su cama Yeah Y yeah Porque no se lo da a él 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 mal, pero ojalá se te escape mi nombre, cuando lo hagas baby no te asombre, los dos sabemos que no me mereces, lo se, yo perdí mi tiempo, y tu alguien que te amaba, es que eso no lo entiendo, si es que duda me besaba, no se que imaginar, que me iba a virar, es que tan falsa te siento, como cosa comedín china, aprendí mi soledad, no de las mujeres, fingir que no te hirió, eso doble duele, es como siendo un sol viviendo en la nieve, esto es un juego y na más, si falla ella, perdé motos, sin hacer yo na, baby es que ya está, fuiste muy bella, pero por dentro no tenías na, por eso yo, no espero nada de nadie, pero todo es mi amor, ya no, baby yo, te voy a ser muy honesto, no te quiero aquí, ya no, ya no, yo perdí mi tiempo, y tu alguien que te amaba, es que eso no lo entiendo, si es que duda me besaba, no se que imaginar, que me iba a virar, es que tan falsa te siento, como cosa comedín china, ya lo pagué caro, por algo tan barato hay que descaro, no no, ya no importa nada de eso, lo importante es estar en el proceso, creyendo que el amor es un embuste, he volvido ateo porque creía en usted, espero que el karma a ti te guste, y si no que te asuste, por eso yo, no espero nada de nadie, pero todo es mi amor, ya no, baby yo, te voy a ser muy honesto, no te quiero aquí, ya no, 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 yo perdí mi tiempo, yo perdí mi tiempo, tu alguien que te amaba, es que eso no lo entiendo, es que eso no lo entiendo, si es que duda me besaba, no se que imaginar, que me iba a virar, es que tan falsa te siento, como cosa comedín china, ya la patrona la de Sainan, pero mira como vaina, girl, la patrona la de Sainan, pero mira como vaina, girl, lo que te llevas es, ay, y aquí competencia ya no, ay, nadie se compara a tú, está ahí, por eso andamos fire, andamos fire, por eso andamos de todas las guiales, es la number one, no es la buena ni mala, yeah, 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 me dice que tal es, si vamos a quemar, you know, pero ah, gente que no le gusta que no sea normal, mala, estamos en la buena, pero con ellos en la mala, solo tenemos una vida, hay que gozarla, bebé, hay que gozarla, bebé. Ella es un águila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, es de la plaza, esa es su casa, pero mira cómo mueven las masas. Ella es un águila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, es de la plaza, esa es su casa. Pero mira como mueve la masa La patrón a la desayna Pero mira como huayna, girl La patrón a la desayna Pero mira como huayna, girl El flow que te llevas es ahí Y a tu competencia ya no hay Nadie se compara, pues está ahí Por eso andamos fire, andamos fire Por eso andamos Como hago ayer toda la noche hasta las doce Vamos a vivir la hippie life Vivimos del roce Aquí todo es natural, no me cambia ni pose Y estamos a los jay cortés porque no me conoces Tranquila hasta el fin Aquí estamos flow, please Nunca flow, please Sé que somos happy porque estamos buen, buen Tú siendo a mi jam, yo sería tu jean Ella es una pila Una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve la masa Ella es una águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve la masa Perdona la desayna, pero mira como vaina, girl Perdona la desayna, pero mira como vaina, girl Lo que te llevas es ahí Y aquí competencia ya no hay Nadie se compara a Apple Está ahí, por eso andamos fine Andamos fine, por eso andamos Allô! Yeah, groupie ya Nome, Mickey Baker Ya, 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 ya Era inocente como a la vez Se volvió a madurar, nada de niñeces Por un pobre bobo que le fue infiel Ya no se enamora cuantas las veces La leyenda dice que ahora está bien Que es independiente, se lo merece Me dicen que nada, si nada es muy bien Se lo que vivimos con tantos veces Ella quiere gozar, como el rumbo me dice pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor Voliéndose a farrear, no es seguro La baby quiere curaciones Me llama pa' que vaya ya Quiere que le cante todas mis canciones Hablando de corazones, el suyo no funciona ya Estamos bien pa' esas relaciones Sabe lo que quiere, sabe lo que da Solo en su mirada ves por lo que va Sale pa' lo party bien, bien regular Entra a una hotel y viene matando a golear Y ella se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar, como el rumbo me dice pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor Poniéndose a farrear, no es seguro Ahora sola está su mano Tacho, pa' que no le pongan cara Tacho, se hace mochi en su cara Tacho, deja loco a los muchachos Tacho, ella sabe como es Ella sabe que esta buena se le fue la timidez Que es tan libre esa condena Se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar, como el rumbo me dice pásalo Ella se quiere olvidar, ya que la traicionó Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor Poniéndose a farrear, no es seguro Loni Su novio Loni Ricky Baker Ella sabe que Con quien esta hablando Tu me conoces mas No juegues No, no, oh Ella sabe que yo No estoy jugando Yo quiero algo mas No solo Sexo Como que no fue Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer Como que no fue Se que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenia sed Que yo soy serio no pa' vaciles No, 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 no Ella perdona por todos los males Es que tu mano estaba a mis cabales Esa es la excusa que digo Pero perdona hermosa No se si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mi eres cuando tu empiezas De un lado a otro Como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo O es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo O es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Como que no fue Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer Como que no fue Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy serio no pa' decirles No, 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 no Siempre haciéndose la roca Es porque estás acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo O es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo O es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy serio no pa' decirles No, 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 no No, 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 no Que somos, hey baby, dime Que somos, porque siempre anda Que somos, solamente dime Si es un vacile, al menos sé Que somos, solo Yo me tengo para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, yo lo quiero ver Ponme tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé que somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora desde atrás No sé, no sé que somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora desde atrás Que somos, porque siempre anda Que somos, nunca en tu barrio Lo que yo menos sentí Lo que yo menos sentí Así se da Así se da Si la realidad La vida nos contradice Lo que yo menos sentí Lo que Dios dice Lo que Dios dice Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo que somos dos Hey, baby, dime que somos dos Porque siempre estás solo Solamente dime si es un caso Que se le al menos sé Hey, baby, que somos dos Donnie, Ricky Baker Matándolo en el beat, yeah No recordaba lo bueno que era Estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas Cantando rola Que me aprecien, pero no tanto Quiero estar sola Estar soltera, no disponible Y siendo moda Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Yo, 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 yo Solo quiero ser Yo, 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 yo No lo que quiera Ve con tus amigas, que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas, que hagan bien mi suerte Vete y volando, quiero estar soltera Que el amor es malo, porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera 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 Lo uní Mi amor Nunca lo entendí que pa' mi amar No lo mismo para otros Quiero mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras terrible Pero tengo espacio para otras cicatrismas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que mejor lo que sé No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yeah, yeah, yeah Este mundo es así Baby, no es culpa mía Antes del arco iris Llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Pero sonreí Yeah Porque no me arrepiento Que todos los di Que todos los di Llame como la Me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya Que yo sigo mi vida, baby Difícil pero se siente natural Llame como la Me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya Que yo sigo mi vida, baby Que yo sigo mi vida, baby Yo fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yo escucho lo que dice el corazón Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida Y el sufrimiento Yo escucho lo que dice el corazón Yo escucho lo que dice el corazón Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Suerapia Civil Rompiste mi corazón Si entiendo Lo bueno es lo que dice el heroico Loco de money pero pobre de su mind Quiere todo eso, quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué maravilla la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugar No poder mostrarles que sí es capaz Y tú eres una víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro porque quiero, no es necesidad Quiere la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, atraigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me atraccionó No tienes ni eh, eh, eh Esa es tu vida, lo ves, ves Puro al maniquez Es que se lo pone la vez Ves, a lo cortés No te conocen después Cuando tiene lo del mes Como secuestro exprés Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así, eso sé que no Rico de money pero pobre de su madre No, si quieres por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da Quién es la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Looney, Ricky Baker Próximo destino, la galaxia Le gusta el roce, le gusta tanto Está puesta pa' ver ya que hay Hablando de eso, ya se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero tu actitud me pone a soñar Me pide más y más Hasta que haga calor Como que, como que, como que Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Al ritmo Al ritmo Al ritmo Al ritmo Se debe de la timidez En años así la ves Parece una santa Pero en la disco Tremenda mujer Tocada ropa y calor Son curvas que dan ardor No le eches la culpa a las luces Al trago Ni tampoco al sol No me traques En tus historias Que se van a enterar Que se van a enterar Y estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Como cuando te regalas a lo coripí Me tienes bien loquito Loquito por ti Y eso me encanta Y como fanta Eres exótica Y criminal No me traques En tus historias Que se van a enterar Estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Que le dio ese calor Estamos prendidos Como el sol De tanto farra Hace calor Estamos prendidos Como el sol Como el sol Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Yeah 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 Y Aunque haya muchos rumores Mucha gente que comenta Yeah Ya sé que estás pa' mí Nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Ya no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Ya no sé tú, pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame, tú te lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, bebé, cenizas quedan Y nunca se quema, aunque estás ajena Yeah, yeah Si por allá, bebé, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentí y ya no hay na' Es que tú me encantas Y ya sé mirar No me lo ni sentar Si por allá, bebé, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Y en cambio de decir Él me encanta Yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda No exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Mi café es Juan Valter Es mi video diablo y ángel donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriendonos Como locos y con nos Somos los dos Tú y yo Queriendonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti To' loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste pues río Si lo sentiste pues río La de tu sueño en la habitación Baby yo soy tu inspiración Pa' esta canción Pa' esta canción Estoy loco por ti Estoy loco por ti Lo que importa, bebé, que sea mi genesis Lo que importa, bebé, que sea mi genesis Lo que importa, bebé, que sea mi genesis Y bebé, que sea mi genesis Por ti Escucha Mi ego en tu habitación Solo los dos segundos Que quede de tener De tener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Y tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero, melocotón Por ti corro un maratón Solo di la dirección Tú, 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 tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Tanto me falta Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Tú tienes pinta vindicada Vindicada Mira somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo No están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo Porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo deseo miento Chica, necesito mis anteojos Quiero verte, Nacho Y te hermosas de todos modos Tú, 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 tú y yo Queriendo más amor Ya sabemos que la gente A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta vindicada Me llega esa duda Que siempre es tres meses Si valgo algo ¿Quién soy? Si alguien me amara ¿Cómo soy? Me he sentido mal Todos estos meses Pero sé que el día vendrá Que la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en el interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré Lo lograré Salve de estar Lo lograré Lo lograré Salve de estar Ya no tengo miedo Lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras ni esos muros Aunque pierdas Sé que siempre algo ganas No lo veía Por inseguro Toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada Que me asegura Que no pasa nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño Y desperté ya en mí En el interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Salve de estar Lo lograré Lo lograré Salve de estar Tanto que pienso Hay que saber Cómo amarte Cómo tener All in love Yeah, yeah All in love Better ride Like that No empieza Como el que sabe Cómo amar Si cómo tener All in love Yeah, yeah All in love Way, yeah, yeah Esas fuerzas Tengo el empeño Mejorarme como persona Yo soy de esos Que no luchas Espero Que lo mismo Haga con problemas De tu vida No son condenas Se resuelven Y ya está Lo lograré Lo lograré Saldré 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 Lo lograré Lo lograré Saldré 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 Saldré